Está todo listo en las escuelas del departamento para el inicio de los cursos este lunes 2 de marzo. Así lo indicó el inspector departamental de enseñanza inicial y primaria, maestro Ismael Dacosta. Confirmamos el inicio de clase 2 de marzo, una semana intensa con muchas actividades a nivel de inspección departamental, cuerpo inspectivo, la parte de funcionarios también, ya que en esta semana realizamos múltiples actividades, todas para la preparación del comienzo de cursos. Ya realizamos reuniones con los directores urbanos de todo el departamento, con los directores y maestros rurales, también del departamento jueves y viernes, miércoles con urbanos, la parte de provisión de cargo, las ATD también. Y en este momento estamos realizando dos actividades simultáneas. Los rurales están trabajando en la Escuela 40 con el tema agrupamientos escolares y también con el uso de las nuevas tecnologías, Saibal, plataformas y todo lo que tiene que ver con la XO a cargo de las dinamizadoras y la encargada del CTE. Y en inspección de escuelas, a través de la sala de videoconferencia, se está haciendo una capacitación en el marco del programa Guri, a los efectos de que aquellos directores y secretarios que son nuevos en la función para el inicio del año tengan todas las sugerencias y novedades para poder trabajar, ya que Guri es un programa administrativo donde todas las tareas que antes se hacían en papel hoy se realizan en línea a través del programa Guri. En su momento también vamos a estar realizando esa capacitación a los rurales nuevos, ya que en esta instancia están en otra actividad. Decirle que las 84 escuelas prontas para el inicio del año, el año pasado inauguramos la Escuela 92 de tiempo completo, este año desde el 12 de enero se iniciaron las obras en la Escuela 77 de Baltasar Brun, que va a estar pasando el año que viene también con un moderno local y nuevo y todo reformado a Escuela de tiempo completo. Pensamos que más de 10.000 alumnos, 10.500 alumnos estarán iniciando los cursos en todas las clases y en todas las escuelas. Los locales están en condiciones. El Consejo otorgó partidas para algunas escuelas que así lo ameritaba para preparar, acondicionar los locales escolares para el inicio. Y es así que 13 escuelas urbanas van a estar recibiendo una partida por única vez de 12.000 pesos y 18 escuelas rurales van a estar recibiendo 6.400 para toda la tarea que implica corte de pasto, cambio de vidrio, cerradura, etcétera, que en las vacaciones se deterioran. O sea que todo pronto para el inicio del año.